¿Sabe lo genial que es YouTube? Me refiero a que a los creadores se les paga en función de la cantidad de vistas que recibe su contenido. Pueden subir lo que quieran sin ser censurados, y a los usuarios se les sugiere contenido basado en lo que hayan visto. Bueno, dos de estas oraciones son verdaderas. YouTube tiene algunos problemas, incluidos comentarios fraudulentos, problemas de derechos de autor, y, recientemente, la censura de ciertos temas en su plataforma. Existe una plataforma descentralizada para compartir videos que intenta resolver alguno de estos problemas con la tecnología blockchain. Bienvenido a Whiteboard Crypto en Español, el canal número uno en educación de criptomonedas. Y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos para que usted pueda entenderlo fácilmente. En este video, vamos a explicar qué es Odyssey, la cadena de bloques detrás del proyecto, ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podría ganar dinero usando una alternativa a YouTube? En primer lugar, una sola línea para cumplir con lo que está aquí. Odyssey es una plataforma para compartir videos que se ejecuta en la cadena de bloques descentralizada al Library, que permite a los creadores ganar tokens sin ser censurados o controlados por una autoridad central. A continuación, para comprender realmente cómo funciona Odyssey, primero tendremos que cubrir la cadena de bloques que lo impulsa. Odyssey está dirigido por la cadena de bloques Library. Si alguna vez ha creado un sitio web antes, sabe que WordPress es una red que le permite crear su sitio web. Bueno, Library es como WordPress y diferentes personas pueden usar la misma red para ejecutar su sitio web. En este caso, Odyssey lo utiliza para crear una plataforma muy similar a YouTube. Library es una cadena de bloques que se creó específicamente para compartir casi cualquier tipo de archivo, aunque se usa principalmente para videos, utilizando una tecnología similar a cómo funciona BitTorrent. El contenido se carga en la red, y luego los nodos o computadoras de todo el mundo ayudan a compartir el contenido y mantenerlo en línea. Dado que la cadena de bloques está descentralizada, si carga algo en la red, nadie puede eliminarlo. Lo que realmente está sucediendo es que los datos se envían a servidores en la nube, y la única información sobre la cadena de bloques Library real son los metadatos de dónde encontrar el archivo. Nos encantan los ejemplos en este canal, así que repasemos un caso de uso hipotético de la red Library. Ernest quiere estrenar su película Ernie Runs from President. El contenido está encriptado y dividido en muchas partes. Estas piezas son almacenadas por otras computadoras en la red. Ernest reserva una URL especial que se parece a esto. Esta apunta a su contenido. Esto es muy similar a cómo whiteboardcrypto.com apunta a nuestra dirección IP en la que está alojado nuestro servidor web. Cuando Ernest reserva la ubicación, también envía metadatos como una descripción y una miniatura del contenido. Hillary, una usuaria, abre su navegador, busca en la red Library y decide que quiere ver la película que subió Ernest. Hillary emite un pago a Ernest por la clave de descifrado, lo que le permite ver la película. El cliente Library de Hillary recopila las piezas de los hosts y las vuelve a montar, utilizando la clave para descifrar las piezas. Hillary no ve nada de esto, sino que la película se transmite en unos segundos después de la compra. Algunos contenidos son baratos, otros caros, pero depende de lo que el creador quiera cobrar por ellos. Además de cobrar por el contenido, también puede hacer que sea gratis para ver el contenido. Y eso es exactamente lo que ha hecho Odyssey. Recuerde, Library es el protocolo y blockchain, mientras que Odyssey es una de las pocas plataformas diferentes que se basa en este protocolo. ¿Qué es Odyssey? Odyssey es una plataforma centralizada que agrega y modera el contenido de la cadena de bloques Library, de una manera similar a YouTube. Repasemos algunas cosas que diferencian a Odyssey de YouTube. Moderación de contenido. Uno de los beneficios de Odyssey es la moderación. Ahora, por supuesto, soy un fanático de la descentralización y la resistencia a la censura de la cadena de bloques Library. Pero Odyssey se asegura de que no vea ningún contenido no seguro mientras navega en el trabajo. Sin embargo, a diferencia de YouTube, Odyssey es mucho, mucho, mucho más laxo a la hora de eliminar contenido. Puede consultar sus pautas si lo desea. Pero uno de sus grandes valores agregados es que no eliminarán su video a menos que sea de naturaleza terrorista e incite a la violencia, el abuso o la tortura figurativa. Por lo que no podemos quejarnos de eso. Piensa en Odyssey como una forma de organizar todos los videos en la cadena de bloques Library, de una manera que no censure sus opiniones políticas. Odyssey también tiene su propio algoritmo de sugerencias, que hasta la fecha no es tan bueno como el de YouTube, pero estoy seguro de que a medida que pase el tiempo y obtengan más datos, mejorará. En este momento tienen un motor de búsqueda donde puede buscar videos y canales. Y algo que me pareció genial fue que aquellos creadores que tienen y hacen el stake de sus tokens Library en la plataforma, obtienen sus videos con una clasificación más alta. Lo que podría ayudar a los creadores pioneros a ganar tráfico temprano. Una versión descentralizada de YouTube no viene sin algunos problemas. Hay algunos problemas que he notado. Y uno de los más importantes es que no mejoran y reducen la calidad automáticamente. Por ejemplo, si sube un video de 4K a YouTube, puede elegir verlo de 4K a 1080p hasta el modo patata si quiere ahorrar en ancho de banda. Esto no sucede automáticamente en Odyssey, sino solo videos que superan un cierto umbral de vistas o canales que tienen más de mil créditos Library reciben esta función. Otro problema que veo es que los creadores no obtienen los mejores análisis. Por ejemplo, todo lo que veo en mi cuenta de Odyssey es la cantidad semanal de visitas y seguidores que he ganado. Nada sobre videos específicos, incluso ni visitas diarias. Cada vista de un video le dará al creador una cierta cantidad de tokens Library. Sin embargo, pronto presentarán un programa de anuncios muy similar al programa de socios de YouTube para que los creadores ganen aún más. Además, sugieren dar propina a sus creadores favoritos con Tokens Library para recompensar el buen contenido. Los espectadores diarios también pueden ganar Tokens Library por hacer ciertas cosas, como ver un video diario o interactuar con el sitio de otras formas. Una de las mejores partes de su programa de monetización es que no quieren cobrar ningún alquiler, como lo hace YouTube con sus creadores o Apple lo hace con su programa iTunes. Quizás esté preguntando, caramba, hay Tokens Library para hacer todo tipo de cosas. ¿De dónde viene el dinero? Y ahí es cuando entramos en la parte de tokenomics del video. Los Tokens Library o los Créditos Library son la moneda principal utilizada en la cadena de bloques Library. En ese momento hay X monedas, pero eventualmente habrá mil millones de tokens, según un calendario de lanzamiento que se detendrá en unos 20 años. El 10% se destina a organizaciones y organizaciones benéficas. El 20% se destina a programas de adopción, pero esto es básicamente una forma elegante de decir publicidad. El 10% va a la empresa Library Inc, que se encarga de ejecutar la cadena de bloques. Y el último 60% lo obtienen los mineros de Library que apoyan la red. Los Créditos Library también son el token principal de la red, por lo que para enviar sus créditos a otra persona o para comprar contenido, debe comprar Créditos Library. Esto significa que a medida que crece la demanda de la cadena de bloques, también debería ser el precio del token. Oh, algo de lo que me olvidé de hablar. El modelo de consenso de la cadena de bloques Library es Proof of Work, similar a la que usan Bitcoin y Ethereum Classic. El tamaño de bloque es de 2 MB y el tiempo de bloque es de alrededor de 2,5 minutos. De hecho, las recompensas dejarán de entregarse en unos 20 años con un modelo de distribución única. Además, Library usa una combinación de funciones hash SHA-512, SHA-256 y RIP-EMD en su algoritmo de Proof of Work, lo cual es interesante ya que usa múltiples funciones de hash. Una última cosa para tener en cuenta sobre Token Library es que se encuentran demandados con la SEC. Si vio nuestro video sobre XRP, Library está bajo las mismas acusaciones, que su token es un security, y a los Estados Unidos no les gusta nada eso. El resultado probable es que solo tendrán que pagar una multa, pero como dije en el video de XRP, esto dice más sobre el gobierno de los Estados Unidos que el token en sí. Terminando este video, si quiere ver de qué trata Odyssey, puede mirar todos nuestros videos que están publicados en YouTube allí también. Sincronizamos nuestra cuenta para que pueda obtener el mismo contenido en ambos lugares. Sin embargo, se gana un poco más en visualización en Odyssey, a pesar de que nuestro alcance orgánico es mucho menor. Si está interesado en apoyar nuestro canal, puede ir a nuestra guía gratuita de DeFi para principiantes en whiteboardcrypto.com. También hay un boletín y algunas herramientas personalizadas que hemos creado, que otras personas han encontrado realmente útil. De todos modos, muchas gracias por ver este video. Espero que lo haya disfrutado, realmente espero que haya aprendido algo, y sobre todo, esperamos verle nuestro próximo video.